Con la Junta Nacional de Justicia casi sentenciada por el Congreso, las pocas instituciones que aún se mantienen independientes ya saben que son los próximos en la lista. Para nadie es un secreto que los otorongos ansían un par de botines, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP. El primero fue clave para evitar que Fuerza Popular y sus satélites consiguieran imponer su cuentazo del fraude en las elecciones del 2021. Desde entonces se la tienen jurada al tío Jorge Liza Las Arenas, que ya sabe que él es la próxima víctima de la dictadura congresal. El magistrado advirtió que hay excesos en las supuestas investigaciones del Congreso y señaló que estaríamos frente a un desequilibrio de poderes. Sé que hay un exceso, pero en fin, porque tiene que haber un motivo suficiente. El problema es que el sistema electoral, el sistema judicial, el sistema fiscal no pueden estar sometidos a los vaivenes de la política. Los jueces fiscales o miembros del jurado electoral o de las entidades electorales que están sometidos al sistema político no son autónomos para resolverlo. ¡Tú no mereces este poder! ¿Será que ya no hay marcha atrás? Patricia Benavides ha insistido que no le involucren en la próxima remoción de los miembros de la JNJ por parte de los otorongos. Sin embargo, ella, que según asegura si es demócrata, ha pedido que se respeten las garantías constitucionales de los miembros de la Junta Nacional de Justicia porque todos somos iguales ante la ley. A diferencia de mis críticos, como demócrata y profesional del derecho, yo sí creo que existe el debido proceso para todos los peruanos. Por relación a la pregunta que me realizan, pido que se respeten las garantías constitucionales a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque todos, preciso, todos somos iguales ante la ley. En fin, la hipotenusa, en fin, la hipocresía. Esto no ha gustado nadita a algunos congresistas, como Gladys Echaiz, quien aparte de defender con muñas y dientes la cuestionada investigación, le ha pedido a la fiscal aclarar su pronunciamiento o dejaría entrever que la fiscal de la nación estaría defendiendo a los miembros de la JNJ bajo el supuesto de que mantengan algún tipo de cercanía. Si la Junta Nacional, por menos, ha destituido a fiscal y a jueces, ¿por qué no asume la responsabilidad? Si es que ahora se le está atribuyendo hechos y que venga con la verdad. Y que diga la verdad. Porque si no es malo lo que ha hecho, entonces que nos digan, eso está bien y lo hice al amparo de tal cosa. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Estos congresistas no quieren que se les toque ni con el pétalo de una rosa. El prófugo ex juez supremo César Inostrosa, pieza clave de los Cuellos Blancos del Puerto, intentó archivar una de las investigaciones seguidas en su contra apelando a la llamada Ley de Impunidad, que modifica los plazos de prescripción de algunos delitos. Pero el plan le salió mal, ya que el Poder Judicial rechazó su solicitud. Él buscaba que se declare la prescripción de la investigación en su contra por el delito de patrocinio ilegal sancionable con un máximo de dos años de pena. Recordemos que a quienes sí les ha beneficiado la Ley de Impunidad son al exsecretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, Vladimir Cerrón y el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. El búho, la mirada del interior.